Andrea, tengo que sumar 5 horas, 42 minutos y 25 segundos Con 3 horas, 33 minutos, 15 segundos Vale, tú has sumado bien Tú sumas 25 y 15, te da 40 Suma 42 y 33, te da 75 Y si sumas 5 y 3, te da 8 Pero es que cuando los números estos no se pueden pasar de 60 Cuando se pasan de 60, como 60 minutos es una hora Lo que tienes que hacer es agrupar los 60 minutos en una hora y sumarlas aquí ¿Vale? ¿No? ¿No vale? Sí, sí vale, mírame Yo le digo a mí, a ver, son 75 minutos 75 minutos Son 60 minutos Más 15 minutos ¿Sí o no? Entonces estos 60 minutos, en vez de ponerlo como 60 minutos, lo pongo una hora Son una hora y 15 minutos ¿Vale? El truco es el siguiente Tú le restas 60 aquí Y le sumas una hora aquí Te quedan 9 horas, 15 minutos y 40 segundos Los 60 minutos que le metes de aquí, le quitas de aquí y se lo metes aquí como una hora ¿Lo ves? Y lo mismo te pasa, imagínate que hubieran puesto 3 horas, 12 minutos 45 segundos y 2 horas 21 minutos 25 segundos Tú sumas ¿Vale? Y te da 5 horas, 33 minutos 70 segundos Este número se pasa de 60 Entonces yo, 70 segundos Lo puedo poner como 60 segundos y 10 segundos Es decir 1 minuto y 10 segundos Entonces lo que hago es quitarle 60 segundos de aquí Y sumarle un minuto aquí Los 60 segundos que le quito aquí, se lo meto como un minuto aquí Lo que hago es convertir 60 segundos en un minuto ¿Vale? Y me quedaría 5 horas 34 minutos 10 segundos ¿Ves? Lo mismo que eso aquí Solo que aquí lo he hecho con minutos y horas Aquí lo he hecho con segundos y minutos ¿Vale? ¿Sure? ¿Sure? ¿Vale? Y voy a hacer una multiplicación ¿Vale? Vamos a ver Esto debería haberlo copiado Te voy a dejar que lo copie ¿Vale? ¿Vale?